Don Ángelo el Matarife Aquí lo tienen Oiganlo El más famoso matador de cerdos De aquel pueblo Era Don Ángelo Él vía así Don Matarife Desde los tiempos de su juventud Decían que mataba chancho a la perfección ¿Sabía destazar el animal con destreza? Hombre, y es que dicen Que hasta matar chanchos es un arte Y que hay que saber cómo se destaza Y cómo se le saca la manteca Y cómo se corta la carne Bueno pues, Don Ángelo Ya viejito Era el destazador más buscado en la región Con sus ochenta años atuto Don Ángelo seguía siendo Siendo buscado casi todas las semanas Viejito de ochenta años Sin dientes Y buen destazador Sí, era el más buscado de la semana para destazar cerdos El alcalde de aquel pueblito se había dedicado últimamente a la cría de chanchos Y casi todas las semanas mataba Y hablando con su mujer le había dicho Octavia Octavia ¿Qué? Me han dicho que el chancho puede rendir más cuando lo destaza un experto Y me han dicho que Don Ángelo es un experto destazador de chanchos Bien, estamos así Dejamos que Felipe, el sirviente, siga matando el chancho mejor Mira, Excevia Sí Excevia Sí, te oigo Felipe sirve para jalar leña Excevia Sí Felipe sirve como componedor de los potreros Está bueno Excevia En fin, que Felipe es bueno y útil Pues claro Pero de destaz se no sabe nada Saca más los lomos, Excevia Bueno, pero ya hay Le deja todo el pellejo lleno de pelos al chancho, Excevia Sí, ya sé En fin, que es mejor que llamemos a Don Ángelo, Excevia Tal vez los rinde más el chancho, Excevia Mira, óyeme Yo he oído muchos cuentos de Don Ángelo Dicen que es un viejo mañoso, ¿ves? Jeje, ¿cómo dijiste? Que es un viejo mañoso Jeje 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 Mañoso, dijiste Pues sí Y vos, ¿has visto que alguien me robe a mí? ¿Ah? No, niña Ay Para este sábado viene Don Ángelo a matar el chancho Yo voy a mandarlo a llamar, Excevia Mmm, qué coste, ¿oíste? Yo te advierto que es mañoso, ¿oíste? Jeje Jeje Y yo te advierto que a mí no me roban nadie Mmm Voy a mandar a buscar a Don Ángelo Porque este hombre es experto en matar chanchos Sí Y el negocio es negocio Claro Tu business I know and tu business ¿Qué es eso? Y no hay que descuidar el negocio La fama que tenía Don Ángelo Era de que le gustaba quedarse con los menudos del chancho Hombre, le encantaba el hígado, el vaso, la menudencia de adentro, pues, y todo eso A eso se refería la mujer del alcalde Pero este no le hizo caso y ya para el otro sábado, pues Mandó a llamar a Don Ángelo, el que se presentó con el cuchillo afilado y listo para el destase Inmediatamente puso manos a la obra Y en un dos por tres preparó todo Le metió el cuchillo al chancho y Chas, 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 cataplum, plum, plum Como un experto empezó a destazar el chancho Con gran maestría Eso sí, al final le dijo al alcalde Jeje Jeje Jeje, obvio señor alcalde Sí, sí, Don Ángelo El chancho está muy hermoso Ajá Pero tenía algo raro este animal Algo raro dijo Don Ángelo Y ahí Que es lo que tenía de raro Y que acaso tenía hígado, pues ¿Cómo? Era un chancho sin hígado Un chancho sin hígado Quiere decir Don Ángelo Que ese, eh, dijéramos Ese cerdo, pues, no tenía hígado No tenía, señor alcalde, no, no tenía Así salen algunos chanchos Sin hígado Sí, salen sin hígado Por lo demás Por lo demás era un animal hermoso Mire cuánta manteca, Dios Mire, mire Hombre, Don Ángel Y tanto que me gusta a mí el hígado de cerdo Pero este chancho no tenía hígado No Qué raro, ¿verdad? Rarísimo, Don Ángel Bueno, patróncito, ya terminé Deme mi pago Y lo vemos hasta el otro sábado Está bien, Don Ángel Era un chancho hermoso Sin hígado Trompudo Tome su pago Tome Y lo espero el otro sábado Que me le vaya bien, Don Ángel Gracias, señor alcalde Gracias Levanto mi alforjita de cabullo y me voy, señor alcalde Lo vemos Lo vemos Lo vemos Y ojalá que el chancho de la otra semana tenga hígado Lo vemos Y que sea churepo Está bien Adiós, Don Ángel Lo vemos Lo que en realidad pasaba Era que a Don Ángel Le encantaba el hígado de cerdo Y no solo el hígado Sino que todos los menudos Aquella vez Escondió en su alforja El hígado del animal Y se lo llevó Eso era todo Bueno, pues El otro sábado Llegó otra vez Don Ángel Para el otro destase Como siempre Con su cuchillo bien afilado Y Chas, chas, chas Cata plum 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 Hizo su trabajo Y al final Ajá, Don Ángel ¿Qué le pareció este animal, Don Ángel Muy hermoso, señor alcalde Animalazo Bien alimentado, ¿verdad, Don Ángel Sí, señor alcalde Hermoso animal Pero nada más que sabe una cosa ¿Qué? Este tenía hígado Ah, claro Claro Y muy hermoso el hígado Pero le faltaba el vaso ¿Cómo? Sí, fíjese qué cosa más rara Le faltaba el vaso ¿Quiere decir, pues Que a este chancho También le faltó algo? Ajá Ajá Sí Sí, señor alcalde Le faltó el vaso No tenía vaso Ajá Tenía escudilla Pero vaso no Ajá Vaso no tenía Sí Pero escudilla, sí Sí Ajá Hay animales que salen así Le hacía falta el vaso Ajá Ajá Tenía escudilla, sí Ajá Que se chupa El único diente que me queda Pues se están chupando, se le va a caer Tenga cuidado Ajá No tenía vaso No tenía Está bueno, está bueno, Don Ángel Uso Está bueno Bueno, ya terminé ¿Por qué no me paga, señor alcalde? Hombre, Don Ángel Uso Permítame hacer un alto en el camino ¿Por qué no le da a su mujer Hojasín con cañafisto La flor de marango y flor del saúco? Porque se va a ahogar De todo le he dado a mí Dígale que déjese a Chilcagre que me tiene bolo a mí y ella vive tosiendo de tanto fumar Oígale Pobrecita, vamos a buscar que le hagan Y lo peor es que escupe el chancho No, 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 no ¿Cómo no? Ahí está tosiendo sobre el chancho No está tosiendo sobre el chancho Este no está enislada Este no está enislada Qué nombre más raro El que le pusieron Ha rechazo este viaje, sí Yo no entendí qué era Bueno, pero no importa, Don Ángel Uso Pues le quería decir que como va a venir todos los sábados a destasar He dispuesto mejor pagarle por mes De una vez le pago todos los destaces del mes ¿Le parece? Sí, me parece, está bien, señor alcalde, está bien ¿Lo vemos, Pobrecita? No, no, no se chupa mucho el diente, ¿oyó? Se me puede caer Se me puede caer Y lo peor es que se lo va a tragar Sí, ¿verdad? Cojo mi alforjita y... Ay, el alforjita cae, huye, me marcho, me voy Lo vemos, señor alcalde Que le vaya bien, viejo chancho Viejo leper, jodido No sabe con quién se está topando Que le vaya bien, Don Ángel Uso Que le vaya bien Y cada semana el alcalde iba guardando el dinero que le iba a pagar a Don Ángel El alcalde y su mujer eran gente ahorrativa y guardaban puñitos de dinero en diferentes partes Tenían unos calabazos pequeños para guardar el dinero que tenían que pagar Excevia Excevia ¿Qué juez? Toma A ver Guarda estos reales que son el pago del chancho que destazó Don Ángel Uso esta semana Ajá Toma, mira Sí Guardalo en el calabazo número uno Está bien, está bien Ve, y a propósito ¿Cómo es eso de que el sábado pasado no apareció el hígado del chancho, ah? Bueno Y este sábado no apareció el vaso Bueno, pues ¿Cómo fue? Dice Don Ángel Uso que el de la semana pasada, el chancho de la semana pasada, pues no tenía hígado No tenía hígado Era un chancho sin hígado Como que a vos te salga, dijéramos Sí O una catamal pindongo ¿Verdad? Y el de esta semana, pues, dice el que no tenía vaso ¡Ja! ¡Ay! Te dije que ese viejo era Lé, pero te lo dije Será ¡Pues claro! Será Excevia Que soy idiota Dice Don Ángel Uso que... Que es que hay animales que no tienen hígado ¡Ah, sí! Y hay otros que no tienen vaso Lo que pasa es que ese viejo se roba los menudos del chancho ¿Por qué no le registras la alforja? ¿Qué? ¿Cómo? ¡No ves que te está robando! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! Eh, vos crees, Excevia ¡Claro que sí! ¿Vos crees que alguien me robe? Bueno, Don Ángel Uso te está robando en tu propia cara Ahí déjalo, Excevia Mira qué lindo el chancho que acaba de entrar al chiquero ¿Lo viste? Ese me da por lo menos seis latas Demasiado Está bastante Yo creo que ese es el de la próxima semana Bueno Ajá Es chancho Renelina se llama Renelina le pusiste Sí, ya sé ¿Te acordabas? Pues claro, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, pues volviendo a Don Ángel Uso Excevia Ajá Yo te aseguro algo ¿Qué? A ver Que a mí Nairen me roba Ahí déjame a Don Ángel Uso Bueno Ahí déjamelo Bueno Y a la otra semana la misma historia Don Ángelo que llega Don Ángelo que destase el cerdo Don Ángelo que chas, 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 cataplum, plum, plum Termina su trabajo y al final Hombre, señor alcalde ¿Y Don Ángel Uso? Qué animales más raros estos suyos, hombre Esa chancha que maté la renelina Ajá Dio siete latas de manteca Y había calculado seis, nada más No, dio siete, señor alcalde Oh, qué bueno, qué bueno Pero siempre le hace falta algo ¿Cómo, Don Ángel Uso? ¿Y qué le hizo falta ahora al chancho? A la chancha Ah, digo a la chancha Va a decir que le hicieron falta las costillas No, 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 no Eso no Ningún chancho puede vivir sin costillas Bueno, como a los otros les hizo falta el hígado y el vaso Pues decía yo, pues Tal vez eran las costillas A ver, Don Ángel Uso ¿Qué le hizo falta al chancho ahora? Pues me hizo algo increíble A este chancho le hacía falta la lengua ¿La qué dijo? La lengua La lengua Sí, la lengua Si es lo más grande que yo creo que tenía la chancha Rescondenada, hombre Sí Pero no tenía nada Era como chancha muda, pues Esta chancha Bueno, yo no sé si sería muda la chancha Pero era una chancha sin lengua La renelina La renelina Era deslenguada Se fue en pura manteca No tenía lengua Hombre, caramba Una chancha sin lengua Bueno, ¿qué le hacemos? ¿Qué le vamos a hacer? A estos chanchos suyos siempre les hace falta algo, señor alcalde Hombre, ¿verdad? Por un lado Sí, le sobra por un lado Por el otro les hace falta Un chancho sin lengua ¿Qué le parece, eh? Sí, estoy pensando en esa chancha ¿Cómo haría? Bueno, pero ya terminé, señor alcalde ¿Cuándo me va a pagar, señor alcalde? En la otra semana Ese es su pago, don Ángel Luso En la otra semana Está bien, está bien Eh, levanto mi alforjita de cabulla Y ahí me voy Ajá Lo vemos, señor alcalde Lo vemos Ajá Eh, nos vemos, don Ángel Luso Viejo más lejos Pero este jodido Ahora se lleva la lengua y la chancha ¡Que le vaya bien, don Ángel Luso! ¡Que le vaya bien! Y así fueron pasando los días De aquella otra semana El vivián de don Ángel, el matarife Estaba muy contento cuando llegó el otro sábado Desde temprano estaba listo Para ir a matar el chanchón del alcalde Y así le dijo a su mujer Susanita Ya me voy ¿Sabes una cosa? Uh-huh Hoy te voy a traer la cabeza el chancho Para que mañana le agaje un pebre muy sabroso ¿Verdad? Sin caldillo ¿Te gusta? Ajá, sí Un pebre bien rico Un pebre granadino Además hoy me paga el señor alcalde Ángelo Tal vez podés traerte también un pedazo de lomo Un pedazo es complicado Pensándolo bien Te voy a traer un lomo entero Ah, mejor pues Traerte un lomo entero pues ¿Sabes una cosa? Que cuando hablas de chancho vos Te rejuvenece Hasta la voz te cambia Y así me gusta verte más joven Este alcalde me ha resultado medio idiota Qué lindo carajo Nunca me había encontrado un hombre tan pendejo como este Bueno Susanita Ahí vuelvo Ahí vuelvo Y ni corto ni perezoso Don Ángelo llegó aquel sábado donde el alcalde Y chas, chas, chas Cataplum, plum, plum Como todos los sábados destazó el chancho Tranquilamente y sin que lo vieran Metió en su alforja la cabeza del chancho Y además medio lomo La mera mitad de lomo a lo largo Y después Ajá don Ángelo Salió entero el chancho ahora Pues hombre señor alcalde Y hay raros estos chanchos amigo Hay que creer que a este le hizo falta la cabeza La cabeza La cabeza Chochos Chochos Se saltó las trancas a este viejo Qué bárbaro Este chancho no tenía cabeza No tenía cabeza No tenía Ajá Qué raro, ¿verdad señora rara? Rarísimo, sí, 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 sí Ciesísimo don Ángelo Ah, y otra cosa Ajá El lomo lo tenía como medio de hilado Ajá Solo tenía medio lomo Ajá Aunque no es de extrañarse Yo al principio creí que él se había asustado Ajá Y la cabeza se le había embutido como un cuchuco O como tortuga Como tortuga Pero no, no la encontré por dentro Qué raro, ¿verdad? Sí ¿Verdad, Ángelo? Sí, pues ni tanto Muchos chanchos salen así Un chancho descabezado Sobre todo las chanchas A lo mejor es que este chancho era como pariente a algún fantasma Esos que salen sin cabeza, asustados Usted sabe que las chanchas como mujer al fin Pues no tienen mucha cabeza Pero este no, este es chancho Y eso es lo raro, claro Bueno, patrón Págueme que ya me voy ¿Cómo no? Ahora tiene que pagarme todo el mes Sí, 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 sí Don Ángelo Voy a pagarle Venga para acá, venga para acá ¡Excevia! ¡Excevia! ¿Qué fue? Pásame los cumbos donde hemos ido guardando los reales Que hay que pagarle a Don Ángel Ah, sí, cómo no Yo te lo llevo ¡Ya voy! Ahí están en fila sobre la repisa ¿Cómo no? Pásame los... ¡Pronto! Sí Son un cumbos por cada chancho destazado ¿Oye? ¡Buen! La mujer le trajo tres cumbos Correspondientes a los últimos tres chanchos destazados El alcalde, que era paloma de alto vuelo Le quitó la tapa al cumbos y empezó a sacar el dinero Y de ahí, señor alcalde ¿Y para qué está contando tanto? Son veinticinco pesos por chancho ¿Veinticinco pesos por chancho? Sí, sí, me debió una pendejadita Setenta y cinco pesos de los últimos tres chanchos Un momentito, Don Ángel Luso Un momentito Tenga calma Un momentito Lentamente el alcalde sacó billete tras billete del primer cumbo Y lo fue contando Dos, tres Tres, catorce Quince Dieciséis Diecisiete Hombre, Don Ángel Luso Qué raro, ¿verdad? Al primer cumbo donde eché los veinticinco pesos Del primer chancho Aquel que le hizo falta el vaso Yo remember, Don Ángel Luso ¿Yo qué? Que sí se acuerda Ah, pues sí, sí me acuerdo A de creer, Don Ángel Luso Le hacen falta ocho pesos Sí Ahora vamos a ver el segundo cumbo A ver, así A ver Dieciséis Pesosos Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y ahí Solo hay veinte pesos A este cumbo donde eché los veinticinco pesos Del otro chancho Y ahí le hacen falta cinco Ah, este fue el chancho que le hizo falta la lengua No, el chancho se está haciendo usted, señor alcalde Me quiere dar agua ¿Por qué dice eso, Don Ángel? Porque son veinticinco pesos por chancho Momentito, Don Ángel Luso Ya lo veo que ni el diente se chupa No, ¿verdad? No Bueno, vamos al otro cumbo Al último Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí Don Ángel Luso Ha de creer A este le hacen falta veinte pesos De un solo tamarindazo Ah, no, Don Ángel Luso Este fue el chancho de agorita Al que le hizo falta la cabeza Y la mitad del lomo Qué raro, ¿verdad, Don Ángel? No, no es raro Usted es alcalde Y ahí si yo metí los veinticinco pesos Y solo aparecen cinco Qué raro, ¿verdad? No jodas, Don Alcalde Me está robando ¿Cómo? Sí ¿Y usted qué dijo? Ya jodía al alcalde, ¿verdad? Jeje Voy a denunciarlo a la policía Aunque sea alcalde, jodío Viejo lepero ladrón Ya no solo le roba a la gente Ladrón de menudo De chancho Chupadiente Viejo cochino Lépero sinvergüenza Rejodido Mañalo ¿Qué tal, güicho? Siempre hay alguien Que te dé el medio vuelto, ¿verdad? Ahí nos vemos, Juliberto La ciudad de 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 la ciudad Gracias por ver el video.